¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Bastante, bastante bien? El día de hoy les veo con un nuevo video y en este caso vamos a probar que este equipo que están viendo en pantalla es un equipo que, siendo muy sinceros, lo iba a traer hace como una semana y pico o dos aproximadamente. ¡Ojo! Fabio Fernández, gracias por haberte suscrito al canal. Es un equipo que yo la verdad iba a traer hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. ¿Ya, no? Ah, igual Lion 7. Se perdó. Es un equipo que iba a traer yo hace mucho tiempo, pero demasiado, demasiado tiempo. Pero por cosas del destino, no lo terminé trayendo hasta el día de hoy. Más que nada porque salió justamente los Arcángeles y tal. Y eso, ¿no? Yo no lo terminé trayendo antes por el motivo este que les estoy comentando. No sé a quién ponerle que le dé más estadísticas ahí de vida. Por ejemplo, la Liliosa. Mira, la Liliosa un poquito más. Mira, ahí está. Entonces eso, ¿no? No se los había traído, pero este es un equipo que funciona muy bien. Me lo encontré una vez en PvP y me destrozó el culo completamente. Claro, que si nosotros empezamos primero, destrozamos. Si empezamos segundos, pues habrá que ver, rezarle un poco al de arriba y ver qué tal. La verdad que hoy, precisamente hoy estoy muy contento porque justamente se ha anunciado la colaboración. Entonces, como que uff. Estoy muy feliz, muy, muy feliz. Ok. ¿En qué consiste este equipo, mi gente? ¿En qué consiste? La Liliang de por sí te mete un debuffo turno 1. Ok. Este debuffo es muy sencillo. Tú lo que vas a hacer es pass. Activas la pasiva de esta señorita. Activas el rayito. Pegas con la Merlin. O sea, vente para pegar más. Y luego pegas con el King. Ok. Como ya vamos a un Celdris de cuarto, el tener un montón de debuffos nos va a ayudar bastante a maximizar el daño. Esto, la infección de la Merlin, nos invita y nos ayuda. Nos ayuda a que ellos no recuperen vida de ninguna forma. Entonces, viene al final muy bien. Muy, muy, muy bien. Es un equipo con el cual lo controlas bastante, la verdad. Más que nada porque por mucho que ellos quieran recuperar vida, no van a poder. Y eso es algo muy, muy nice. Ok. No problem. Y volvemos a hacer lo mismo. Ahora hacemos esto, por ejemplo. Ahora en vez de... Ahora tiramos doble de King. Porque no tenemos de lane. Entonces tiramos doble de King. Pero como van a ver ahora, literal, hemos limpiado. Ya estaría. Y así de sencillo. Es que el equipo es muy bueno. Repito, si inicias primero tienes bastante control. Si inicias segundo, creo que sí pierdes el control. Pero mientras que no te matan a ninguna de las tres unidades, turno uno. Creo que vas bastante bien. Vas bastante decente. Vas bastante nice. Gucci. No veo mayor problema, la verdad. Pues mira, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Esto, esto y esto. Para que la Elizabeth no pueda recuperar vida. Claro que se puede poner un escudo. Sin problema. Se puede poner un escudo y tal. A ver. Y eso. Ok. Pues ya estaría. Ok. Ya estaría prácticamente. Pero ahora que funciona muy bien el equipo. En este momento. Funciona bastante decente. Bastante bien. Muy cerdo igual. Cabe recalcar que medio cerdo funciona el equipo. Que sí. Es un equipo muy... Que tú lo ves y dices. Poder. Que asco me das, Ventura. Que asco me das. ¿No? Pero pues bueno. El chiste es que quiero traerles un poquito de... A veces les traigo equipos. Que ustedes me recomiendan. Algunos curiosos. Que llegan a funcionar. Pero a veces igual uno que otros equipos. Que pues no es como que vayan a... No es como que funcionen del todo bien. Pero si llegan a ser entretenidos. ¿No? O mínimo para probar quedan bien. Pero en este caso. Quería hacerles un equipo. El cual. Funcione. De manera correcta. O sea. Funcione bien. Y pues aquí estamos. Ay. No puse la comida de CC. No la puse en automático. Bueno. Vamos a ver qué tal nos va. Siento que esta nos va a ganar en CC. Y es contra un man purgatorio. Se olvidó la comida de CC. Fesata. Uy. Una Lily Awakening. Yes. Ni modo. Por estar viendo acá el Discord. De que estaba viendo justamente. El canal de sugerencias de PP. Se me fue. Pero bueno. No pasa nada. Ok. Fue contra la Merlin. Ok. Entendible. No era mejor al revés. Pero bueno. Cada quien. De hecho a la Merlin. Le podría poner a Arbus de Link. Le podría poner a la Merlin. Arbus de Link. Para que recupero bastante vida. Ok. Es un jugador real. Lo cual me sorprende. Lo cual me sorprende. Ok. Vamos a hacer esto. Esto. Bien. Si no se pone la postura. De. De Arturo. Creo que podemos hacerla bien. La podemos hacer bien. ¿Eh? Dios. Lo veas. Ojo. Ah no. Pero nos va a quitar a Arbus de Ultimate. Está un poco más complicado el asunto. Ok. Vamos a hacer esto. Yes. Bueno. Ahí está. Está un poquito más complicado el asunto. Ah. Qué cagada. Lo de la comida de CC. Qué cagada. Qué cagada. Paso, pasos, pasos. Perfecto. Tiene. Lleva. Lleva Arbus de Link. Lleva Arbus de Link. No sé con quién. No me fijé. Creo que con la Lily Awakening. Ok. Si rushe a ulti. No hay problema. Eso mismo que va a rushear la ulti de Van. Quiero creer. Ok. En teoría no hay problema. Porque si hacemos esto. Bloqueamos las ultis. Ahora. Que la carta de Noruega que tenga. Que sea de ataque. Es muy posible. Es muy posible. Creo que la carta de oro es de Van. Cuidado ahí. Creo que la carta de oro es de Van. Ah, no. Es Arturo. Ok. 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 Vamos a hacer esto. Esto. Y esto. Está. Está complicada esta partida. Sin contar de que aparte de tener un contraincant algo difícil. Un oponente difícil. Igual contamos con el tema de lag. De lag. De parte de lo de parte mía. No sé. Pero. Como que entre ratitos. Como que no va bien. El internet. Pero es una partida muy. Muy complicada. Es que aquí el mayor problema es la Lilia. Es que el mayor problema es la Lilia. Pero. Fijo. El mayor problema es la Lilia. Uy. ¿Se muere la Elaine? Sí. Yo creo que sí. Yes. Una triste situación. En la que acabamos de vivir. No vamos a pegar tanto. Pero bueno. Ponernos un mini escudito. Es que sí. Ni vamos a pegar mucho. No viene mal. Es que ya está perdidísimo. No veo forma de ganarla. Está tan full vida prácticamente. No es que no veo la forma. No veo la forma. Nomás no. No va a suceder. Voy a tirar la ulti. Y me voy a rendir. Porque. Aparte que me estresa. Que haya tanto lag. Que me estresa. Me desespera. Pues no veo. No veo por dónde vaya la cosa. No veo por dónde vaya la situación. No, 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 no. Ya está, gente. Perdimos esta. Perdimos esta de forma limpia. Así que bastante bien. Vamos a jugar la siguiente. Pero esta vez íbamos a llevar comida de CC. Ok. Esto de estar enganchando segundos no. No está chido. ¿Y si le pongo la rusa a la Merlin? No, no, no. No, no, no. Vamos así. Yo creo que vamos bien. También me faltan comprarle skins al King. Me falta comprarle solo una, de hecho. Esta de aquí. A ver, comprarle una skin en cuanto al de Hopas, ¿no? De Hopas me falta más comprarle una skin. Quizás para aniversario si tengo diamantes suficientes y de sobra y me sale todo rápido, etc. Cosa que veo muy complicado. Pues bueno, quizás compre skins a las unidades FES y unidades que use. Por ejemplo, el Arbus y tal. Ok, Demon Slayer se llama la Guild del Señor. 323k. Bueno, es un CC. Es un CC decente, la verdad. Más que nada porque mi lane no está muy cheta, ni el King, ni la Merlin francés. Entonces, el CC que tiene me parece un CC raro. Nada por el estilo. La cosa es que me va a matar al King turno 1. Y eso ya no me gustó. Y eso ya no me gustó. Ok. Pues mira, podemos hacer esto. Quizás debería haberse tirado a Kyo. Puede ser, ¿eh? Uy, lo que pegó la Merlin, tú. Ah. Ah. Ah, bueno. Brutal, ¿eh? Brutal la Loli, Merlin. No, hombre. No te vayas a quedar sin cartas de ataque, ¿eh? No te vayas a quedar sin cartas de ataque, juego. No te vayas a quedar sin. Porque, madre mía, donde te quedes sin cartas de ataque, no veas, ¿eh? Ojo. Va full por la Merlin. No, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue esta partida. Ah. Casi está gente con este CC aquí abajito. Que claro, como se acaba de reiniciar la semana. Yo estaba en campeón 5. Porque subió las justas ayer en el directo. Pero, uff. Ok, vamos a jugar dos más, yo creo. Uno o dos más. Uy. Dime Arcángel. Este equipo, la verdad que me gustó mucho, ¿eh? Cuando lo jugué, me gustó muchísimo. Cuando lo jugué, no te voy a mentir, me gustó mucho. Esto se habilita a buffos, ¿verdad? Si no mal recuerdo, sí. Yes. Perfecto. Es que viene muy bien incluso contra el team Arcángeles. Porque no se pueden quitar los de buffos. Ah, es que yo llevo el Tarmiel normal. Yo llevo el Arbus. Claro, es un poquito distinto. Es un poquito distinto. Postura. Ataque en área, ok. Nada del otro mundo. Hacemos esto. Hacemos esto. Y hacemos esto. Perfecto. Maravilloso. Ok. Vamos bien. Se manda en cuenta que no pueden curarse de la vida y no se pueden quitar los de buffos. Yo creo que vamos bien, ¿eh? Yo creo que vamos bien. Es quizás posible para este turno que matemos dos unidades. Quizás. 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 El Sariel. Uy, es que el Sariel puede llegar a ser peligroso, ¿eh? El Sariel puede llegar a ser peligroso. Ok. Pues yo creo que ya estaría, ¿eh? Yo creo que ya estaría. Sí. Sin duda. Perfecto. Ok. Me habían comentado. Vi un comentario. Y claro, esto es un comentario regular. O era un comentario recurrente hace mucho tiempo. El tema de que yo jugaba contra bots. ¿Ok? Y no lo digo por afán de hacer el caso de los haters, sino más que nada para aclarar. ¿Ok? El simple hecho de que muchas veces yo no tengo el tiempo suficiente como para buscar partidas solo con jugadores. Y muy aparte a veces las ganas tampoco me dan. De que yo estaría una hora. Porque ya me pasó una vez, me acuerdo. Cuando yo buscaba justamente jugadores reales para jugar y todo este rollo. Bueno, jugadores. Enfrentarme contra jugadores. Me tardé, no les miento. Una hora. ¿Y saben cuántos PVP salieron contra jugadores? Cinco. Una hora. O sea, grabé sin mentirte como 15 PVPs. Alrededor. Y que nada más de esos 15 me hayan servido cinco. Y claro, a la hora de llevar la edición una hora. A ver, no es tan tedioso. Pero tienes que ir cortando en plan de cuál sí, cuál no, cuál sí fue, cuál no fue. Entonces es eso. O sea, yo no tengo ganas, ni los ánimos, ni las fuerzas como para estar buscando personas. Para enfrentarme a ellas. Entonces, como se vaya dando, es como prefiero subir los videos. Porque claro, al final, ciertamente, incluso hay veces que los bots, y esto no es mentira. Hay veces que los bots están muy fuertes. O sea, llegan a estar más fuertes que los jugadores. Y varios de ustedes me lo han confirmado en los comentarios una y mil veces. De que a veces incluso juegan mejor. Y aparte, el bot tiene un RNG de los dioses. Nada más para empezar, tiene RNG de los dioses. Y para acabar, tienen todo, sí, de seis full skins. Suele pasar con los bots, ¿eh? Suele pasar muchísimo con los bots. Y claro, quizás un jugador con el que te enfrentes, pues no tenga todo tan así, ¿no? Pero pues es eso. Nada más, quería comentarlo como para dejarlo como un tipo aclaración. Y eso, ¿no? Pero ya estaría. La verdad que, ojo, la verdad que no hallo la forma de que ya sea miércoles. Te lo prometo. No hallo la forma de que ya sea miércoles. Me quedo a dormir, irme a dormir tres días hasta que sea miércoles en la madrugada para ver el directo. Porque tengo unas ganas de saber qué atributos son. Y todo lo que haría en las unidades de colaboración. Porque, a ver, el slime es mi serie favorita. Yo diría, es mi anime favorito por mucho, pues sin duda. Entonces, a mí me encantaría eso. Yo ya quiero saber todo. Yo ya quiero saber todo de la colaboración. Todo, 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 todo. Ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Ya les digo, yo ya quiero saber. O sea, no quiero quedarme con ganas de nada. Pero bueno, habrá que ver. Habrá que ver, esperar y ver qué es lo que sucede. Pero yo estaría así de que ya, eh. Ya quiero ya. Porque es que el remord lo voy a tener, sí o sí. El remord rey demonio, por mis huevos. Por mi huevo. Que por algo he ahorrado mucho diamante. Ahorré 1400 diamantes. De aquí a que llega la cola, quizás tenga un poquito más. Mil, 1450 o algo así. No sé cuándo tenga actualmente. Pero bueno. Pues ya estaría esta partida, gente. Súper sencilla, súper fácil. La verdad que les digo, la combinación es brutal. O sea, es increíble. Pues ya estaría, yo creo, eh. Así pues, que bueno, gente. Mi gente bonita, hermosa. Espero que se haya gustado el video. Si les gustó, pueden suscribirse. Claro está. Activar la campanita, sobre todo. Y pues bueno, yo encantado. Que tengan un excelente día. Cuídense un montón. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.